El estadio del Parque de los Príncipes de París es el marco de la final de la primera Copa de Europa que disputan el Reims, campeón de Francia y los campeones de España. Como se ve, tuvo el partido un comienzo esperanzador para las ilusiones francesas, pues los Remois colocaron en los diez primeros minutos dos goles en la portería de Alonso. Este es el segundo rematado por el extremo templén. Avanza el capitán madridista Muñoz y su perfecta entrega de Estefano es rematada por el delantero, dos a uno. Pronto va a llegar el empate. El Madrid acosa y como consecuencia del saque de un córner real, nivela el marcador. Con empate a dos goles empieza la segunda parte. El Reims se adelanta con un nuevo gol de Globati. A veinte minutos del final, el tres a dos favorable a los galos parecía ser definitivo. E aquí una jugada de Marsal y la curiosa forma con que entrega el balón a Foséito. Ahora el gol del empate a tres. Marquitos, defensa blanco, es su autor en colaboración con Templén. Y por último veamos el cuarto del tanteo español que logra de manera perfecta Héctor Riano. El Madrid ha conseguido ya el primero de sus cinco campeonatos de Europa. Una foto que ha pasado a la posteridad. La afición madrileña dispensa en el aeropuerto de Barajas un sensacional recibimiento a los campeones de Europa. Muñoz y Don Santiago Bernabéu son los primeros en descender del avión. Y tras eños, los jugadores del equipo que ya empieza a consagrarse como uno de los más famosos del mundo. El delegado nacional de Educación Física y Deportes, Don José Antonio Elola, felicita al presidente del club.